Música Recibimos muchísimas nominaciones de gente que quería sorprender a algún ser querido, elegimos a cuatro. Esta es la historia de don Carlos Valverde, a quien vamos a conocer dentro de muy pocos minutos. Quien lo nominó fue su esposa. Soy María Segura Mora, mi esposa se llama Carlos Valverde, quiero nominarlo. Ahorita él no puede trabajar debido a su condición. Ha sido un año muy duro para todos en mi casa. Quiero que tenga motivación, alegría. Ahora sí, estamos en el Hospital Calderón Guardia y vamos a ir a sorprender a don Carlos. Él no se imagina que estamos acá, que su esposa nos contó que es un ángel en su vida y en la vida de su familia. Y vamos a ver cómo nos va con esta sorpresita que le traemos. Acompáñenme. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Que estés feliz contra tu familia y que en tu hogar tengas paz y dicha. Cambiando de todo su familia y que en tu hogar tengas mucho amor. Que como Edithom tienen tantas peticiones que solo levantan a la mano. Y dice que mi chiquita de 7 años, Fiorella, nunca bajó la mano desde febrero. No llores, para que estés contento. Es que soy medio chillón. Para que estés contento. Le traemos esta canasta. Ay, qué preciosa. Para que también la comparta con su esposa y sus hijos en esta Navidad. Personas que ni los conocen a ustedes donaron este diario a don Carlos. Y nos casamos jovencitos, pero... Sí, muy jovencitos. Ese es el mejor regalo, el amor. Con ese se pueden ganar batallas. Así es. Exactamente. Y ella que me ayuda bastante, ¿verdad? Te amo. Y a ustedes muchas gracias. Y a usted gracias por ser la cómplice. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Feliz Navidad. 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 ¡Gracias!